Sin embargo, ni una sola persona fue entrevistada. El reporte del detective del homicidio es en menos de una página. Un trabajo policíaco malo. No hubo trabajo policíaco. Después de la autopsia se confirmó la causa de la muerte, asfixia por estrangulación, y no hubo ningún seguimiento después de eso. Bueno, sí hubo seguimiento con la desconocida del 89. Su cuerpo estaba en un lote baldío en la calle 28, cerca de Boulder Highway. Estaba desnuda como las otras. Varios moretones post-mortem, pero date cuenta de esto. Su cabello. Sí, está rezado. No olvido esa moda. Imposible que ese estilo sobreviva una ducha. El asesino no la bañó. El método evolucionó. La práctica es el maestro. Pero igual la policía no descubrió ni un sospechoso. Hubo dibujos detallados de la escena del crimen y de cabellos y fibras sueltas. También se buscaron las huellas de la víctima en el sistema. 89. La base de datos apenas estaba en internet. El tipo que trabajó en este caso fue meticuloso. Solo que no cerró el caso. Revisemos a la desconocida del 75. Bueno, estaba en un callejón fuera de Bridger, cerca de la calle Fremont. Por el nivel de descomposición, estuvo ahí tirada como dos días antes de que la descubrieran. Hay algo diferente con esta. Tiene la ropa puesta. Tal vez fue la primera. O la primera que descubrieron. Contusiones aisladas en el cuello, brazos y hombros. Causa del deceso sobre dosis de heroína. Los adictos tienen moretones. Y la posición de despedida es la forma natural a una caída. Es posible que sea una coincidencia. No lo es. ¿No es? Porque no lo es. El hombre pone atención en los detalles. Sabe lo que le place. No divaga. Me salta su disciplina. Tiene un hábito, pero al parecer puede controlarlo. Solo necesita asesinar una vez cada diez años. Y cuando lo hace, es riguroso. Bonito, pero no muy costoso. Y seguro también lo considero. Eres un CSI, no un psicólogo. ¿Cuál es la diferencia? Evidencia. Quiero pistas y todo el seguimiento que hagas. Cuando me fui de este lugar, todas las paredes eran grises. Muy elegante. ¿Por qué te transferiste a Henderson? Costo de la vida. Mejores planes. Ahorré dinero. Compré un lindo lugar en Green Valley. Creo que eres un hombre de atajos. Creo que tienes razón. Llego al corazón de las cosas de inmediato. ¿Cuál es la razón de que no llegaras al corazón de esto? Wow. En el 99, octubre 17. Qué bien, ¿lo recuerdas? Sí.